¿Por qué se sube la glucosa? Ese es el tema que vamos a contestar en este video. Así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeira y el día de hoy vamos a hablar de por qué se sube la glucosa en la sangre. Pues, muchos de ustedes me dicen en las consultas, doctora, es que yo no entiendo por qué razón mis niveles de glucosa están altísimos. Si yo no como golosinas, yo no uso el azúcar de la mesa, doctora, de ninguna manera como dulces, me restringo de muchas cosas y la verdad es que no puedo conseguir controlar mis niveles. Primero vamos a pensar en esto. Una, tal vez el tratamiento que estás utilizando no sea licuado, tal vez no está bien calculado. Es muy probable que hace mucho tiempo tu doctor te sugirió el tratamiento y no lo has actualizado. Pudiera ser que ya no seas candidato al uso de las pastillitas y tal vez sea conveniente integrar a tu nuevo plan, la insulina. No lo sé. Pero tengo que confesarte que la mayor parte de mis pacientes tienen el detalle de que sus niveles de glucosa están muy altos porque no hacen una dieta adecuada. Aún hayan dejado de consumir golosinas, hayan dejado de consumir dulces o propiamente azúcares. Y es porque no ha quedado claro el concepto de azúcares o de carbohidratos. Tienes que saber que las personas que tienen diabetes idealmente tienen que usar herramientas valiosas para bajar sus niveles de glucosa. Y aquellos que no tienen esta enfermedad, su cuerpo por sí solo lo regula. Entonces, nosotros como pacientes tenemos la obligación de aprender estas estrategias que pueden cambiar tu vida. Bueno, déjame explicarte de una manera muy sencilla qué es lo que está pasando. Cuando tú comes, debes de saber que todos los alimentos se agrupan. Es decir, los agrupamos en productos de origen animal, los agrupamos en leguminosas, los metemos al grupo de las frutas, de las verduras, los lácteos, entre otros. Pero debes de saber que cuando tú comes algo, probablemente lo que te hace subir tus niveles de glucosa en la sangre son los carbohidratos. Los carbohidratos los vas a encontrar en cinco grupos de alimentos. Es decir, estos carbohidratos aparecen en tu comida diaria y probablemente no los identificas. Una, puede ser porque el producto no te sabe de dulce y crees que no tiene azúcares, ¿no? O dos, simplemente porque no te has percatado que ese producto tiene azúcar. Bueno, finalmente no te meten en rollos. Vamos a empezar a hablar del primer grupo que tiene lógica que tiene carbohidratos o azúcares. Propiamente, el grupo de los azúcares. Tú dirás, no consumo velocinas, no consumo dulces, no consumo azúcar de mesa. Pero probablemente estés consumiendo cualquiera de los alimentos que te voy a mencionar que forman parte de los azúcares. El azúcar de mesa, esta tradicional con la que preparas el café, es azúcar. La miel, por muy natural que sea, por muchas vitaminas, por muchas minerales que te ofrezcas, es azúcar. Desafortunadamente, propiamente los jarabes son azúcares. Las mermeladas también son azúcares. Propiamente, las gelatinas son azúcares. Además de la nieve, es azúcar. Por supuesto, los refrescos son azúcares. El delicioso ate, es azúcar. Además de los caramelos, son azúcares. Las jaleas, son azúcares. Los jugos comerciales, esos que vienen en cajita, son azúcares. Y por supuesto, el piloncillo. Todos estos, si tú los estás consumiendo, tienes que saber que son los que te van a subir tus niveles de glucosa de una manera acelerada. Y tú inocentemente, tal vez no lo sabías. El segundo grupo de alimentos que tienen carbohidratos y que pueden subir tus niveles de glucosa y que probablemente no lo sabes, son los cereales. Los cereales son estos alimentos que proceden de harinas, de granos y que evidentemente tienen carbohidratos. O bien, los tubérculos. ¿Cuáles son? El pan, las tortillas, las pastas, la avena, evidentemente el maíz, el hot case, la tortilla de harina, las galletas, tanto saladas como dulces, entre otros. Todos estos son cereales. Y los tubérculos propiamente son la papa y el camote. Todos esos que te acabo de mencionar tienen carbohidratos y evidentemente pueden subir tus niveles de glucosa y tú inocentemente no saberlos. El tercer grupo que desconoces que tiene carbohidratos, las leguminosas. Los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas y por supuesto la soya son considerados leguminosas y estos tienen carbohidratos. Certamente es que si los comes en porciones específicas y con una buena combinación, no te van a meter en líos y no te van a disparar tus niveles de glucosa. El cuarto grupo, los lácteos. Debes de saber que cuando hablo de los lácteos que tienen azúcares, específicamente estamos citando a la leche y al yogur. En este grupo no vamos a considerar ni a la crema ni propiamente al queso. La crema es una grasa, el queso es una proteína, los apartamos. Pero la leche, específicamente y el yogur, también forman parte de los alimentos que idealmente aportan carbohidratos. Y obviamente a la hora de consumirlos los tienes que comer con mucho sentido de responsabilidad para que no te disparen tus niveles de glucosa en la sangre. Y el quinto grupo que estoy convencida que tal vez te asusta comer y al cual no le debes de tener miedo, las frutas. Muchas de las personas que viven con diabetes evitan comer frutas porque saben que las frutas tienen azúcar, específicamente carbohidratos y todavía más específico, fructosa. Bueno, efectivamente las frutas tienen carbohidratos y pueden incrementar tus niveles de glucosa. Pero tienen ventajas al igual que las leguminosas. Y es que estas tienen muchísima fibra. Y la fibra nos ayuda a lentificar la absorción del carbohidrato. Por lo tanto, los niveles de glucosa no se disparan, sino que suben lentamente. Y nuestra diabetes la podemos tener perfectamente controlada. Ahora, déjame explicarte que todos los alimentos que te mencioné con anterioridad te aportan más de 10 gramos de carbohidratos por porción. Y estos son a los que tú debes estar sumamente atento a la hora de comerlos. No significa que están prohibidos. Significa que tú tienes que saber cuánto de cada uno de estos grupos puedes comer, cuánto es la porción que no te va a repercutir y con qué los debes de combinar para que justamente tus niveles de glucosa no se disparen. La verdad es que comer no tiene que ser un martirio. No hay manera de que te diga que cuando tienes diabetes te tienes que convertir en un conejo. Nada que ver. Nada que ver. Tienes que aprender a comer tanto los azúcares que tienen carbohidratos, tienes que aprender a comer los cereales que tienen carbohidratos, tienes que aprender a comer las leguminosas que tienen carbohidratos, tienes que aprender a comer los lácteos que tienen carbohidratos y no menos importante las frutas. Aún aquellas que te digan que están prohibidas, porque no lo están. Ninguna está prohibida. Solo tienes que aprender a comer la porción, el horario y la combinación ideal para sacar el máximo provecho a estos alimentos. Toma en cuenta que tu cuerpo va a requerir carbohidratos. Los va a necesitar porque tu cerebro los necesita para pensar, tu corazón los necesita para poder bombear la sangre, tus pulmones necesitan carbohidratos para poderse expandir y de igual manera tus piernas para poder caminar y el resto de los tejidos de tu cuerpo. Pero tienes que aprender a comer la cantidad de carbohidratos que tu cuerpo necesita para vivir y no excederte. Porque cuando te excedes, probablemente cuando tenemos diabetes, no nos sea tan fácil metabolizar esa azúcar. Y por lo tanto, se va a quedar almacenada nuestra sangre y es la que nos va a meter en líos propiamente. Es la que nos puede llevar a tener complicaciones. Pero bueno, si te gustó este video, por favor, por favor, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera te quiero pedir que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, active las campanas de notificaciones y me sigas aquí en mis redes sociales. Recuerda que tengo Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y toma en cuenta que son varias las plataformas en las que tú me puedes encontrar y aprender acerca de diabetes. Me puedes encontrar en dos de mis canales de YouTube. El primero que se llama Melisa Tejeida y mi segundo canal, Melisa Tejeida Podcast. Finalmente, mi trabajo es ayudar a todas las personas que viven con diabetes a tomar buenas decisiones. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y los veo en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias!